Preparate los Kleenex Preparate los Kleenex porque me vas a llorar Alguien de mi tamaño está difícil de encontrar No estoy presumiendo, solo digo la verdad Me vayaste y ya no hay marcha atrás Palabra de amor, te dio mi corazón Estoy mejor sin ti, tu jueguito se acabó Palabra de amor, yo no vuelvo contigo Mi mundo sin ti se volvió más divertido Preparate los Kleenex porque me vas a llorar Preparate los Kleenex porque yo ya te me fui Te creíste indispensable y ya ves que no es así Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y a ti te cargo un huracán Palabra de amor, le di a mi corazón Estoy mejor sin ti, tu jueguito se acabó Palabra de amor, yo no vuelvo contigo Mi mundo sin ti se volvió más divertido Y prepárate los Kleenex porque me vas a llorar Palabra de amor, le di a mi corazón Estoy mejor sin ti, tu jueguito se acabó Palabra de amor, yo no vuelvo contigo Mi mundo sin ti se volvió más divertido Prepárate los Kleenex porque me vas a llorar Prepárate los Kleenex porque me vas a llorar ¡Gala, sí, tu jueguito se acabó! ¡Gala. Gracias por ver el video.